Una historia increíble. Porque nos vamos a ir, Silvia, 40 años para atrás a Tostado, provincia de Santa Fe. Sí. Una tarde estaba Daniel y estaban Zulema, dos hermanos en su casa. Aparece el papá de Daniel. ¿Qué edades más o menos? Daniel tenía 8 y Zulema tenía 10. Bien. Y decide llevárselo a Santiago del Estero, donde él estaba viviendo con una nueva familia. Al nene. Al nene. En ese momento en la casa, la mamá de Daniel y de Zulema no estaba porque se encontraba trabajando. Con lo cual, Daniel lo llevan a Santiago del Estero y desde ese momento nunca más ve ni sabe nada de su mamá. Y a su hermana. Ni a su hermana, de ninguna de las hermanas, claro. Pero la única que estaba en ese momento en la casa era Zulema. Lo ve partir. Lo ve partir sin poder hacer nada. Y nunca más. Tremendo. La mamá de ellos, que son cinco hermanos, muere hace algunos años. Y antes de morir, por supuesto, le dice, siempre recordando a Daniela, al hermano. No dejes de buscar a tu hermano. No dejes de buscar a tu hermano. Bueno, Zulema no dejó. ¿Se encontraron? ¿Se encontraron? Sí, se encontraron. No dejó de buscar a su hermano y hace un tiempito nomás se reencontraron ellos en Buenos Aires y fueron todos a Tostado Santa Fe para el resto de la familia. Qué fuerte. ¿Lo vemos? Dale. Vengo a presentar a mi hermano, mi hermano Daniel. Nos dejamos de ver cuando él tenía siete, ocho años, más o menos. Y bueno, ahora gracias a la tecnología lo hemos encontrado. ¡Ay, no te puedo creer! ¡Ay, no te puedo creer! Me llevó a Santiago, en realidad, en la casa donde él ya tenía su otra familia, como se dice. Después de ahí, vinimos para Buenos Aires, vivir acá en Buenos Aires. Así fue todo un tiempo, una historia. Y después me crié acá en Buenos Aires, digamos, de los siete, ocho años, más o menos, hasta que conocí otra persona también de parte de... que viene ser tía, cuñada de mi papá, que me crió de esa edad hasta el día de hoy, digamos. Siempre le preguntaba a mi papá de ella, pero nunca me decían la verdad, cómo era, ¿viste? Y al tener otra familia, parece que ahí fui perdiendo contacto de todo, porque hasta mi mamá me olvidaba ya, y de que tenías hermanos, sí me acuerdo de chico, ¿viste? ¿Viste? Pero después el rostro de mamá se me iba perdiendo con el tiempo, bueno, si no es por ella, yo no conocía nada más de ella, por foto, que las pude conocer ahora. Y bueno, desde así me fui criando, desde chico. Decía, un día voy a tenerme plata y ir a buscarla, recorrer donde sea para ir, a veces encontrar algo de lo que es la vida, ¿no?, de allá. Y porque yo sabía que en una parte de Tostado alguien me iban a decir dónde era o dónde se vive, o si existían, o cosas así, que yo siempre lo quise hacerlo, pero no tenía los medios como para hacerlo. ¿Y cómo fue que aparece Zulema en tu vida? ¿Cómo llega este mensaje? ¿Quién contacta a quién? No, ella me contacta. No, yo, yo. Sí, ella creo que buscó por Facebook. Yo buscó por internet, sí. Tengo una página, sí. El número de mi hija aparecía en el... Sí, en el Instagram. Sí, en el Instagram. En el Instagram aparecía. Y ella lo llamó. Y bueno, me llamó y me dice que se llamaba Zulema, ¿la que me dijiste? Sí, Zulema Mónica. Sí, y no, yo no sabía quién era, porque no, no. Después que me dijo que era mi hermana y fue cosas así, hablando, uh, ahí empezó una sensación muy linda, una historia muy linda, la verdad. Nunca me olvidé de él, nunca, jamás, jamás, de lo jamás estoy... No, sí, es verdad. No, no me daba por vencida tampoco de que algún día lo podía encontrar. Y gracias a ella... Tampoco hice una promesa a mi mamá, yo, antes de que ella, ella murió hace 24, 25 años, y me parece que hace que murió, yo le hice una promesa a ella, es que yo te iba a encontrar. Hace 40 años que no nos veíamos. Sí, hace 40 años. Me hacía falta mi familia, ¿cómo hacía? No, familia de sangre le faltaba. La familia de sangre le hacía falta, hasta que bueno, gracias a mi hermanita, me encontró y estoy feliz por eso, pero eso también, gracias mami, te quiero mucho. Sí, te quiero. Te quiero mucho, mami. Yo también. Bueno, bueno.